Hoy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ayer en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba en Charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístole en mano se le echaron ya montón Estoy borracho, le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Ay Juan, cuídate, cuídate que te van a matar Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al coleadero Qué buen caballo va montando el caboral Y a las campanas del santuario están doblando Todos los cieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una hechidosa muy humilde ver a un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su paz Y aquí termino de cantar este corrido De Juan Tranchero, charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugado